Después de haber firmado el convenio político que define el circuito económico comunal entre las ocho comunas, el municipio, el ministerio de las comunas y el banco bicentenario, en esta jornada estuvimos discutiendo cuáles son los elementos centrales de cómo avanzar en la siguiente etapa del circuito económico comunal. Con el circuito, pues en esta fase que el productor haga el proceso de recolección, secado, trillado y empezar a arrimar a Torrefactora Café Cardenal con la alianza del circuito para el proceso de torrefacción y comercialización, donde se va a obtener el valor agregado de la comercialización como incentivo del circuito y también como beneficio al productor. Garantizar la comida, la salud, la educación, todo aquello que hace falta garantizar para no depender de los intermediarios en esta zona, es lo que marcó la discusión de estos días en el circuito económico comunal.